Para referirse también a este tema tiene la palabra el senador Rodolfo Dorador del Grupo Parlamentario del PAN. Gracias Presidente, compañeras y compañeros legisladores. Subo a esta tribuna sin duda porque siendo del Estado de Durango, senador de mayoría, conociendo los 39 municipios del Estado y particularmente esta zona que hoy, como bien dicen, en Durango y como Estado estamos preocupados por lo que está sucediendo. A Méndez, si es o no, un efecto cucaracha o cualquiera que sea el detalle de lo que esté ocurriendo. Me parece que hay que dejar en claro lo que el punto de acuerdo de mi compañero Gerardo Priego, diputado federal, quiere puntualizar. Primero, debemos decir que hoy será muy fácil, quizá, que ante cualquier asesinato en donde priven de la vida a cualquier ciudadano o algún reportero, se diga que es la delincuencia organizada. Por ahí alguien me decía, y no está lejos de la razón, que si tienes intención o si hay de alguien intención para acabar con la vida de alguien, este es el momento. Finalmente, en los estados complicados van a decir que fue el crimen organizado y que la persona ya estaba involucrada con este tipo de gente. Sin embargo, hay detalles importantes aquí. Y lo que es importante recalcar, por lo que subo a la tribuna, es porque lo primero que queremos que quede en claro por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado, es que esclarezca este asesinato derivado de amenazas que inclusive este periodista, Carlos Ortega Samper, redactó en el periódico en el cual escribía. Y inclusive hay una carta en donde él hace responsable a dos funcionarios municipales, al presidente municipal y al encargado del rastro, en el caso particular de que suceda algo con su familia o con su vida. Por lo tanto, estamos hablando de una amenaza que él sufrió en más de una ocasión, en este caso por parte de estas autoridades municipales. Por lo tanto, si así fuera, si eso fuera lo que estuviera inmerso, sería un homicidio antes de hablar del crimen organizado. Ese día, el 3 de mayo, además día de la libertad de expresión, cuando fue asesinado, me parece grave, además de que era un domingo, este reportero estaba llegando a su casa con su familia, con su hija, y a las puertas de su hogar fue asesinado. Eran las 2 de la tarde. Imagínense ustedes el temor que tiene la gente ahora en un domingo, cuando a esa hora, 2 de la tarde, cuando la gente va saliendo quizá de misa, cuando la gente acude de las comunidades a la cabecera municipal a comprar sus comestibles, a hacer sobre todo las compras que han de requerir para la semana, sucede un asesinato de esta magnitud. Debo reconocer, y aquí lo digo para que lo sepan, que la Procuraduría, lo primero que hizo inmediatamente el día 4 de mayo, es solicitarle al Ministerio Público, que tenía ya un periodo largo de estar radicando y haciendo su función como Ministerio Público, que dejara, en este caso, esta responsabilidad para que llegara a otro Ministerio Público diferente y se hiciera cargo de las indagatorias de las primeras investigaciones. Salvador Florez Triana, que era el Ministerio Público en turno, dejó Santa María del Oro, regresó adscrito a la Procuraduría y fue enviado a otro Ministerio Público que hoy está a cargo de las investigaciones. Nos hemos comunicado con ellos y nos han dicho, inclusive, que la Procuraduría General de la República, por este asunto de la posibilidad de que fuese el crimen organizado, ha hecho suyo el expediente y ya está en su poder. También la Comisión Estatal y la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendrán que tomar parte en este asunto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, y perdón que lo diga, creo que esto sucede en muchos estados de la República, hoy, siendo que depende en algún sentido de la propia autoridad estatal, no tenemos toda la seguridad y la confianza de que hagan la indagatoria de manera adecuada. Por lo tanto, quisiera puntualizar lo que el punto de acuerdo de Gerardo Priego ha dicho en los dos resolutivos. Primero, se exhorte respetuosamente a la Procuraduría de Justicia del Estado de Durango a que investigue escrupulosamente el homicidio del reportero Carlos Ortega Samper. Estoy seguro y cierto que la sociedad de Santa María del Oro, que la sociedad en el Estado de Durango, habrá de quedar satisfecha si es que la investigación ha de dar con el responsable de este homicidio, quien sea. Y segundo, en esta situación de duda de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el diputado Priego solicita igualmente que sea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la que continúe ejerciendo su facultad de observancia y siga de cerca la investigación del asesinato del reportero Carlos Ortega Samper. Sin ánimo de descalificar, con la única intención de que siendo legislador por Durango la sociedad tenga claro qué ocurrió, sí exigimos de la Procuraduría que está sobre todo al pendiente de los delitos del fuero común y estamos hablando hasta hoy de un homicidio que esclarezca este asunto para bien del Estado, para bien de la sociedad y por supuesto de la imagen particular del Ejecutivo Estatal y de los que dependen de él, que son particularmente todos los elementos de la propia Procuraduría de Justicia del Estado de Durango. Muchas gracias. Gracias, senador Dorador.